Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar mis productos favoritos del mes de enero Enero 2018 y es un nuevo año, o sea que ojalá pueda enseñarles todos mis favoritos cada mes de enero a diciembre Y ojalá que no me salte ningún mes Les voy a enseñar, primero creo que dos cositas para el cabello o para el pelo Porque creo que eso es lo que menos les interesaría No, en verdad el DVD que les voy a enseñar Vamos a empezar por eso porque eso es lo que menos les va a interesar Me compré este DVD hace poco y lo he estado viendo creo que 50 veces al día Es un DVD de GSP que es mi peleador favorito de MMA o de artes marciales mixtas Y se llama Take Down the DNA of GSP Entonces prácticamente es una película, como un documental que te habla sobre toda la biografía, la historia de GSP Cómo entrena, todo sobre GSP GSP, como les he dicho, es mi peleador favorito O sea que me acuerdo cuando salió este DVD hace un par de años, quería verlo Y incluso había averiguado como para ir al cine Creo que lo dieron, no, no lo dieron en el cine Pero lo dieron como cuando hacen esas películas exclusivas en distintas salas de cine No era, fue algo mainstream ni nada Sino fue algo bien, ¿no? Como que tenías que averiguar e irte al cine que queda en la esquina del monte, en la punta del cerro Entonces, pero bueno, lo encontré, lo encontré bien barato y lo he estado viendo todos los días O sea que me encanta O sea que si son fanáticas de artes marciales mixtas O si son fanáticas de atletas así, ¿no? Y están interesadas en saber un poquito sobre artes marciales mixtas De todas maneras recomendaría este DVD Porque él es alucinante, me encanta este tipo Lo primero es mi regalo de Navidad Uno de mis regalos de Navidad que mi mamá me dio Y había visto esto en, es uno de esos links que te ponen en Facebook de advertising y de marketing Entonces había visto este peine, es como un peine que te enlace al pelo Y yo me enlaceo el pelo todos los días porque yo tengo pelo naturalmente ruloso Y un montón de bucles y de rulos y es bien tipo frizzy y bien que tengo un afro Entonces me enlaceo el pelo todos los días pero ya mi plancha del pelo ya está un poco vieja Y la verdad que quería probar algún otro método para lasearme Averigüe y encontré este Este fue, es de la marca Vivitar Como se ve es como un peine normal Y luego tiene el cable Y obviamente acá tiene los botones para el más y el menos Creo que lo máximo que sube son 450 grados Fahrenheit me parece Y para prenderlo Entonces es igual como una plancha de pelo lo conectas y de ahí esperas un ratito Y se calienta como una plancha Y luego te peinas el pelo y mediante Te lo vas peinando, conforme te lo vas peinando Te va planchando y te va alisando el cabello Ahora lo que voy a decir es que definitivamente no se compara con una plancha de pelo Me parece que no hace un tan buen trabajo La plancha de pelo es De por sí los dos tienen la misma temperatura O sea que los dos son bien calientes Pero la plancha siento que como se llama plancha Tiene, el hecho de que está estructurada y que tiene dos placas que te aplastan prácticamente el cabello o el pelo Es más conforme y es, hace un mejor buen trabajo como he dicho Que tener este peine Este peine lo uso como el paso que es peor porque estoy usando más calor en mi cabello Pero es el paso que uso antes de usar la plancha Entonces cuando mi pelo está todo ondulado Me lo peino Y de ahí el pelo se ve Ahora ya no tanto ondulado Sino más como wavy Más lacio pero wavy Pero no está tan chuto como me gusta Entonces de ahí para terminarlo Paso con la plancha Entonces, pero me ha estado fascinando Esto lo he estado usando todo el tiempo Lo que quería enseñarles es este peine o este cepillo para el pelo Y es de la marca que se llama Wet Brush Y quería probar uno de estos porque la marca Wet Brush son específicamente peines para peinar el cabello o el pelo cuando está mojado Para que obviamente no se corte A veces el pelo cuando te lo peinas mojado hace que se parta y que se vaya cayendo Me encanta porque como pueden ver tiene todos los emojis y los... Lo vi y me encantó O sea que esto es uno que también uso todos los días saliendo de la ducha cada vez que mi pelo está mojado Y también lo usan con el pelo seco obviamente No es específicamente para el pelo mojado La cocina que mi hermano me regaló Y me regaló este... Yo pensé que era un vaso cuando lo abrí Pero no es un vaso para la cocina, para tomar agua Sino es como un vasito Un base o una... Para meter lo que quieras O sea que necesitaba algo para poner mis... Un vaso o algo para poner mis brochas O sea que eso es lo que estoy usando y me encanta Porque como pueden ver es todo así mi estilo O sea negro con la calavera Me fascina Y este lo compró en Sarah Home Creo que esta ha sido la mejor compra que he hecho del 2017 Porque lo compré a finales del año del 2017 Me compré cuatro de estas cañitas Para tomar agua O para tomar lo que quieras Que son cañitas de steel o de metal Es bueno usar una cañita que ya sea de metal A una cañita de plástico Porque como ustedes sabrán El plástico no es bueno Sobre todo si es que estás usándolo diario Día a día Tomar, ¿no? El plástico tiene moléculas Organismos que no son buenos Que a veces pueden ser tóxicos para el cuerpo La cantidad de veces que uso esta cañita Es interminable O sea, no se puede contar Lo que más he usado O sea que de todas maneras recomendaría estas Y esta la compré en una página web Que se llama well.ca Pero en verdad cualquier tienda Donde vendan cosas para la cocina Incluso si se van a Walmart Seguro deben de vender estas cañitas O sea que Ahora, ahora, ahora Pasemos a lo que es el maquillaje Que es lo que a ustedes más les interesa Maquillaje me ha estado fascinando Esta base, por ejemplo Esta base me acuerdo me la compré Me parece hace Holy crap No fue el año pasado 2015 O sea Holy moly La compré en el 2015 Y me acuerdo que la compré Porque estaba en un balde Que era tipo Esos maquillajes con los que ya tienen que botarlos De la farmacia Porque ya están Se supone vencidos Y yo recién la he empezado a usar No me importa Porque no me ha hecho nada a la piel Y me fascina Y esta es la base Una base de Quol Que es una marca de maquillaje canadiense Y se llama Age Excellence Foundation O sea que Es bien bien hidratante Porque es obviamente Para pieles más maduras De aging Para pieles más secas Y Lo que no me gusta mucho Me encanta La botella Y me parece bravazo Como se abre Se abre así De ahí tiene el pump Y de ahí Haces así Y lo que no me gusta mucho Es que en la tonalidad Ahora este era el color Más claro Este 001 La tonalidad es bien amarilla He estado enferma O sea que por eso la tos Y me pica la garganta Hablando de cañita Ya Tonalidad bien bien amarilla Y mi piel es más neutra Más Yéndose más Al color rosado O sea que eso es lo que no me gusta Porque no me gusta Obviamente usar una tonalidad Que no vaya mucho con mi piel Pero Se camufla bastante bien Una vez que pones el polvo El corrector Etcétera Se ve perfecto No es la que tengo puesto ahora Pero como he dicho No se nota Y me encanta Me encanta que es bien liviana Ahora Es bien liviana Entonces no te da mucha cobertura Me gusta porque la uso De día a día Para ir al trabajo Para ir al trabajo No me gusta ponerme bases Que se sientan pesadas Y tampoco No diría que es Una base que es duradera Si no es una base Que de todas maneras Puedes ir Haciendo como build up O ponerte varias capas A la vez Una encima de otra Para que obviamente Te cubra más Pero Me gusta El hecho de que es tan liviana Y me gusta El hecho de que Se siente como si No tuviera base en el rostro Pero A la hora de la hora No es tampoco como Como un hidratante Con color O sea Si es algo que si te cubre Pero como he dicho Es una etapa más Liviana No es una Una cobertura Pesada Que es el Contour Powder Y de la marca Sephora Y este es el Número 26 Dice Contour Tranquil Creo que es el nombre Y es como un polvo Como les Para contornar Bien 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 Frío Como pueden ver Es un color Cemento Y tiene hasta Subtonos así Púrpuras Morados O sea que Es perfecto Esto es lo que tengo puesto ahora Para crear esa Línea bien recta Bien de pómulos ¿No? Como si fueran unas sombras Digamos Debajo de los pómulos La verdad que Me encanta Me fascina Me encanta Que es chiquito Y fácil de Liviano Fácil de ¿No? Ponerlo en tu cartera Donde quieras Me encanta Y es bien pigmentado Y estos siempre están En oferta en Sephora Me parece que estaba Como en 16 dólares Cuando lo compré Este rímel O esta máscara Es la famosa Luminous Lash Paradise De L'Oreal Es en waterproof O a prueba de agua Ya me tengo que comprar Una nueva Porque se me va a acabar Dentro poco Este es el famoso Dupe Que dicen que es idéntico A Better Than Sex De Too Faced Nunca traté He probado Better Than Sex Pero Lo que voy a decir Es cuando me acuerdo Cuando recién la compré La estuve usando Como por 3 días Y no me gustó Porque yo personalmente A mi me encantan Los rímeles más separadores Los rímeles que tienen La brochita de plástico Con dientecitos chiquitos Rímeles que Que mis pestañas Se vean más largas No me gustan mucho Los rímeles Que son voluminosos Que le dan tanto Claro, volumen A mis pestañas No me gusta más Alargarlas Y separarlas Y esto Le da bastante volumen Entonces los primeros días Cuando lo usé No vi que le Hacía nada A mis pestañas Y dije No me gusta No funciona para mí No sé qué Pero dije ¿Sabes qué? Déjame tratarla Entonces la traté Como por una semana Y de ahí Me fui dando cuenta Que ya era Amor a segunda semana Me fascina Cómo hace que se vean Las pestañas de abajo Y las alarga bastante Y tengo ahora Como Creo que dos capas Y me encanta Porque sí les da Un poco de largo De longitud Y como he dicho Bastante volumen Me encanta Que sea prueba de agua Y se ven alucinantes O sea que De todas banderas Es un rimmel Que recomendaría Porque creo que es uno De los mejores Que puedes encontrar Ahora en el drugstore O en la farmacia Pincelo esta brocha De Fenty Beauty Que es la línea De Rihanna Que está en Sephora Y este es el Me parece el Contour Brush Que es así Es portátil Esta brocha es magnética Y obviamente se pega Con todos los otros productos De Fenty Beauty De Rihanna Y me encanta Contornar con esto Y también Es muy muy bueno Para concealer Para corrector Debajo de los ojos Para cualquier producto crema También lo usé Con mi iluminador crema En los pómulos Que me encanta ¿No? Puedes usarlo también En la nariz Frente Todo Cualquier producto crema Porque me doy cuenta Que obviamente Con polvos Es más difícil Usar algo que sea Tan denso Y tan compacto Otro producto De Fenty Beauty Que me ha estado encantando Es este lápiz de labio Que salió con la colección De la galaxia O Galaxy Collection El año pasado Por navidad Y es como un color así Peachy Neutro Nudo Pero peachy Naranjita ¿No? Como un color De durazno Básicamente Neutro y nudo O sea que es Te borra los labios Y a mi me gusta eso Cuando tengo un ojo Bien pesado Y bien oscuro Y luego el último producto Que me ha estado encantando Es este corrector De Essence Que también pueden encontrarlo En cualquier farmacia Y esto es un corrector Es como un stick O el palo Y que se Es retractable Y este Tienen varios colores Tienen uno morado Uno verde Que es para cuando tienes La cara roja Yo compré el amarillo Que el amarillo Es perfecto Para las ojeras Para cuando tienes Los ojos bien bien cansados Y bolsas también O sea que Bastante oscuridad Debajo de los ojos O sea que Este lo estaba usando O sea Esto es todo lo que me queda Y el stick Era así de alto O sea que Como pueden Como comprenderán Lo uso Todos los días De mi vida Cuando se me termine Lo voy a comprar Porque es bien Bien opaco Y me gusta El hecho De que viene En un stick Crema Más que Cuando vienen En los tubos normales Así cuando son Como un corrector normal Que es más líquido Me gusta más en crema Porque siento que Le da más cobertura Me ha estado encantando Mi espejito Este espejito Me acuerdo Me lo compré En Ebay El año pasado También me vino Con un peine Y este espejito Lo he estado usando Lo llevo al trabajo Ponte para cuando Me quiero reaplicar El lápiz de labio Cuando quiero Acá en mi cama Sacarme los pelos Con la pinza De la ceja Uso este espejito Cuando quiero retocarme Un poco El rímel O la máscara O que se yo Uso este espejito Este espejito Me terminó costando Dos dólares Free shipping Nada de shipping O sea que Me encanta Me fascina Es chiquito Y compacto Y como he dicho Vino con un peinecito Que no lo voy a usar Pero el espejito Es Re contra Re contra Multiusos Esas son todas las cositas Que me han estado encantando En el mes de enero Ojalá que no me pierda Otro mes O dos meses O tres meses Como normalmente Siempre me pierdo Una de mis resoluciones Del 2018 Definitivamente Ha sido Seguir con mi canal Y seguir sacando videos Cada semana O sea que Ojalá que les haya gustado Y ya los veo La próxima semana En mi siguiente video Un besito Chao 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 chao